Algunas unidades del nuevo trolebus elevado de la Ciudad de México incluyen cargadores USB para celular, los encontrarás en los asientos o en los pasamanos, así que ya no tendrás que preocuparte por guardar pila para el regreso a tu casa, solamente no vayas a dejar el cargador, y no olvides que esto te lo contó Antonio Betancourt.